Una canción que se llama Linda Prima, que decía así. Sin poderme controlar, eras tan apasionada, tan ardiente al comenzar. Nuestros juegos amorosos, hace varios años ya, que me cogió de sorpresa, que te vayas a casar. Linda Prima, con un hombre y tal vulgar. Te creía soñadora, me consta que así lo fuiste, y como ahora, tan pronto te decidiste. Me contaron las razones, me dijeron la verdad, se me lava la sonrisa, no pudieron comprobar. La chaquete me diría, aunque está en buena posición, que es un hombre rico y serio, viejo y seco, añado yo. Si lo primero conviene, otro creo yo que no, linda prima, se marchitará tu flor. Me parece que es su fasto, no sirve de gran remedio, porque es vasto, y te llenará de tedio. Mal negocio, linda prima, como siento que al final, te hayas vuelto interesada, y también competirás. Me permites, linda prima, el derecho de dudar. Dudo que lo que mereces, si yo podría concretes, te lo dará ese hombre, por quien te vas a casar. Linda prima, ese hombre tan vulgar. Al negocio, linda prima, como siento que al final, te hayas vuelto interesada, y también competirás. Me permites, linda prima, como siento que al final, te lo dará ese hombre, por quien te vas a casar. Linda prima, ese hombre tan vulgar. Gracias. 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 Gracias.